Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. En esta nueva solución voy a explicarles por qué razón cuando les aparece en su PC de escritorio este determinado cartel, sin importar la marca, es problema del sistema operativo. Entonces, sin más, continuamos. Bueno, entonces cuando ustedes prenden su computadora, como les dije, sin importar la marca, porque acá no tiene que ver nada la parte física, sino la lógica, entonces le va a aparecer esto automáticamente, entonces cuando le aparece automáticamente ese cartel, y esto también automáticamente, ustedes tienen que esperar a que termine de hacer el diagnóstico que corresponde. Bien, una vez que termine de hacer el diagnóstico que corresponde, le va a aparecer otro cartel, le aparece esto. Entonces cuando le aparece esta pantalla, lo que tiene que hacer es ir a opciones avanzadas, avanzadas, hacemos clic en opciones avanzadas, luego vamos a donde dice solución de problema, y acá hacemos también nuevamente en opciones avanzadas. Luego vamos a reparación de inicio, y esperamos que se haga la reparación. Bien, entonces esperamos un momento, entonces si les vuelve a aparecer, si les vuelve a aparecer este cartel, entonces quiere decir, como les decía en un principio, que sin importar la marca, esto es problema lógico, o sea, problema del sistema operativo de Windows. Entonces, como en este caso, este cliente necesita que no se pierda ninguna información, entonces lo que hago es, para estar 100% seguro de que no se va a perder ningún tipo de información, es directamente sacar el disco duro, como en otro video, ya les mostré, como hacer que nuestro disco duro interno, sea como un disco externo, nuestro interno como un disco externo, utilizando un adaptador. Hay diferentes tipos de adaptadores, pero eso se lo explico en el otro, se lo dejo en la descripción para que ustedes lo vean el video. Bien, entonces ustedes también se preguntarán, pero hay programas para poder reparar, y sin que se pierda la información. Bueno, la pura verdad, yo desde hace mucho que hago servicios técnicos de computadoras, y también de impresoras, pero en este caso, estamos bien en la computadora, no es 100% efectivo el que no se pierda información. Por lo tanto, en este caso, yo utilizo de esta forma. Más adelante, yo en otro video les voy a explicar, con ejemplos concretos, como yo siempre hago, para que vean que realmente, en un 70% se puede mantener toda la información, utilizando otros programas, y en otros casos no. Pero bueno, eso lo explicaré en otro video. En este caso, entonces, el problema en sí de esto es, 100% el sistema operativo. Y esto, ¿por qué pasa este tipo de problema? Porque muchas veces, tienen activado constantemente, la actualización automática de Windows. Entonces, eso hace que, como yo les dije en otros videos, donde el 99,9% de las personas, no utiliza, ese tipo de seguridad, de actualizaciones que recibe constantemente, de Windows 10, o Windows 11, no lo utiliza. Entonces, eso, en todo lo contrario, para, como yo digo, las personas comunes, directamente les afecta, y no les sirve de nada. O sea, le va arruinando la computadora. Porque va a llegar un momento que va a pasar esto. Y otro problema, porque también pasa esto, es que, muchas veces, no tienen un antivirus, o bien, que proteja como corresponde, o, no tienen ningún antivirus. Entonces, eso hace que, poco a poco, el virus, el virus que entra al sistema operativo, vaya eliminando determinados archivos, hasta que llega un momento, que sucede esto. Entonces, la solución, como les digo, en este caso, para el cliente, que me pidió que sí o sí, no se pierda ninguna información, entonces hago esto. Si no, directamente se hace, es, primero, salvar la información, como les repito, se lo dejo en la descripción, del video, cómo hacer el proceso eso, y luego, instalar el sistema operativo, todo de cero. Y eso también, se lo dejo en la descripción del video, que ya he subido, un video, respecto a cómo hacerlo. Bien, entonces, espero que les haya servido, esta solución. Si no es así, háganmelo saber en los comentarios, para que tenga una solución, en un tiempo razonable. Y si es la primera vez, que veo un video, o ya viste varios videos, y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, que actives, la campanita, para de ese modo, recibas las notificaciones, de los videos nuevos, que subo regularmente. Desde ya, muchas gracias.